Me desespero si no te veo Dios mío que enchule, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, yeah, yeah, yeah Oh Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto, te despedí, yeah Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, le, yeah, yeah No hay vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que estás bien dura Todo el mundo lo asegura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que estás bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por dártelo Por eso te guardeo Quiero que caiga una hua cero Mamá mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey pa' tapar los hikis La pista suena y en la disco se pone freaky Todos la quieren pero la nena es freaky Soy el que sabe su triky Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que estás bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que estás bien dura Sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que te colosa Soy un desatuno continental Tienes que escucharme con delantal Dime tu labia se puso pegajosa Venime de frente arreglamo la cosa Hago un delivery descomunal Ladro que ladro no tengo bolsa Nasty girl fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mima la mastic I'm a nasty girl fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mima la mastic No tienen con que romper Pero no pueden conmigo Jame conmigo Y si hay alguien que me rompa Es que no pueden conmigo Jame conmigo Jame conmigo Por encima se me nota Como sobre el piquete Tengo un pa' de botellas La venta en malcarita Yo también tengo una jipeta La tengo polenta contra mi shorty Deja manejo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quien viene por ahí Viene Juana, viene Marí Hola baby, quieren un party Un comentario Fuera del party Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así que no Me pido a tope Porque puede ser que con el pico No te tope Me suelto ya Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con que romper Pero no pueden conmigo No me confund Y si hay alguien que me rompa Que no pueden conmigo No te tope 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 Uncomiendo 2018 Coachella You ready? Let's go Get em Drop it ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Otra vez le hablo a su DJ favorito El DJ de la noche es nuevo que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose y como el cariño Dice que no, pero llega otra Sale la lusa, se la quita Besa con la amiga, poniendo en una placita Tengo una balada y ella pide Dembo, pa' la gala, dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, timo a la flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y porreo, sal y porreo Sal y porreo, sal y porreo Dice Y aunque me tiren el ramo, me caso Por eso Sal y porreo, sal y porreo Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos, qué nos, qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Por favor Y los guachiturro Pía izquierdo, pie derecho Pía izquierdo, pie derecho, mano Pía izquierdo, pie derecho En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y choquemos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo dinero Visa, que chula, lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ni aunque me tiren el ramo me caso Por eso sal y, 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 sal y limón en un vaso O tequila pa' que olvide ese payaso Tres cachas, marí, marí, se tose Hoy ando se le sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me ha agachado? Y mi ex, la tengo tachada Son los dos y en el agua siguen los botes Te aprendí el juego, quiere que me sofoque Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Si no pasa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su booty están fallas En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que lo voy a tener A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una ruleta A base de cadera Aquí yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila cha-cha-cha Montada en cajebola Tal que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él me tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca las manillas Toditas son de sienes Zapatos, Louis Boutin Cartera, Louis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él está fulanito Que me tiene loca a mí Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Todos los pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojón, pony, lo que no Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real G que se quede en lo falso en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Esta noche métele DJ porfa súbele Todas están mirándote Bebé, tú estás muy bella Desácate La noche sería paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una, no nos costará Oh, but you are about a symphony I tell the violin It's time to sink or swim Watch and play for ya For you I'd be Whoa, whoa Running a thousand miles Just get to where you are Step to the beat of my heart I don't need a whole lot Come up with you I mean, I'd rather give you the world No, we can share mine I know I won't be the first one Giving you all this attention Baby, listen I just need somebody to love I, I don't need to know It's just somebody to love Somebody to love I don't need nothing else I promise, girl, I swear I just need somebody to love I need somebody I, I need somebody I need somebody I, I need somebody Every day I bring the sun around Baby, yeah Salimos las noches Sonando en los coches La mata encendía Pasé por la boca Me fui para el monte Hasta el otro día Me hace sentir Too bad, Shaq Baby, too bad, Shaq El jazz diferente No le gusto por mi music Vamos pa' la clandest Tú tranquila No te va a pasar ninguna Si andas La 6 a.m. en el party Diago Trenu tiene Mari Prendo ese necesario Oh, talento de Barry Oh, me siento el daddy Vamos por la boca de Safari Y ya que sabemos nuestra historia Y te lleve pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas Y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatuí Cuando chinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas Y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatuí Cuando f*** tú te achinas como Kung Fu Ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea ¿Cómo era la otra parte, Visa? ¿Cómo era la otra parte, Visa? ¿Cómo es la otra parte, Visa? Basta, Visa? ¿Cómo era la otra parte, Visa? Senza, Visa? hope from here Yurnido De bando,鍋Q цииro Porque nuestro amor no deja de tirar un bar ¡Vamos! 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 La noche se muere en el bar No se pasa a esa botella ¡Para las cámaras! ¡Dice! ¿Qué? ¡Wow! ¡Arriba! ¿Por qué trajo que voy a besar? ¡Tini, tini, tini! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo, busco la forma, arocaena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mando violenta, sin el problema Mira que fácil te lo vio así, hey me sí One, two, three, mira que fácil te lo vio así Que estamos dos, mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, hey me sí One, two, three, mira que fácil te lo vio así Que estamos dos, mami, ya no está pa' ti Chao, me va a loco, bajé con un flow nuevo Cojo de mi jacquiao, lo muevo de lado a lado Y a tu lado Mira tu cara a ella, yo mato por ella Tu barro rentó, quiero darte en fall en la silla Pon la rodilla y olvídate, voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla, tú estás bien fría Chispete, le gustan los billetes En un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Y ella se lo merece Porque estás sabrosa, crujiente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Baby, rap Yo quiero ver Cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted Si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde Y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento Creo que me tiene en primera Dale a fondo, papi, acelera Y como el daddy, ay Vamos a meterle gasolina De Ferrari, ay Sabes que es madrina argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto Nos armamos un party Los cuerpos bailando Al ritmo de dale, dun, dale Tanto grito Que se rompen los cristales Es que usted está alterando Mis signos vitales Ponlo en automático Semifanático Cómo se siente Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide De otra que se pareja a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamorete De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres Era una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando Por las calles que me besaste O viendo las canciones Que un día me dejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando